No hemos sido notificados, pero como lo hemos dicho, nosotros vamos a acatar la decisión de la Corte de Constitucionalidad, cualquiera que ésta sea. O sea, no hemos sido notificados hasta ahora, más que lo que nos hemos enterado a través de la prensa, pero sea cual sea la decisión de los señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la Municipalidad la va a acatar. Los interponentes del recurso, algunos también ligados a la prensa escrita, han dicho que nosotros lo que vamos a hacer es extender y coartar la libre disposición de sus bienes, de personas humildes, y han dicho cualquier cantidad de barbaridades esta gente, y eso, pues quiero desmentirlo, quiero decirles que eso no es cierto, es mentira. ¿Verdad? Nosotros lo que buscamos es que exista un balance. Ejemplo, hay casas en la zona 18, por ejemplo, que pagan 3.500 quetzales de yusi al año, y hay casas en la zona 14 que pagan 25 quetzales al año. Eso no es justo, pues esa injusticia tributaria es la que busca en estos momentos la Municipalidad para tratar de equilibrar equitativamente. Se los pido que lo saquen así, porque lo hemos dicho en varias ocasiones, y no hemos logrado transmitir ese mensaje, y solo ha quedado un mensaje mentiroso de quienes dicen que nosotros vamos a perjudicar a personas de escasos recursos.